¿Cómo me le ha ido con el calor? ¿Usted qué siente? ¿Que estamos en temporada de lluvia? ¿Que no sabemos o que estamos en temporada de calor? No, ya ni sé, Gigi. Yo creo que San Pedro está como bipolar. Ayer, por ejemplo, Aguacera en la madrugada, durísimo, luego un sol canicular. Uno ya ni sabe si saca la sombrilla, la esconde, coge el saquito o no. No se sabe. Lo cierto es que cada vez es más latente la posibilidad de un fenómeno del niño en el país y con él el riesgo de eventuales incendios forestales que afectarían, por supuesto, nuestros cerros tutelares. Por eso, lugares como el emblemático Cerro de Cristo Rey tendrán, contra las conflagraciones, una barrera natural del tamaño de 16 canchas de fútbol, hecha con plantas piroresistentes. Aquí estamos en el Cerro Cristales, donde arriba tenemos el monumento de Cristo Rey. La barrera consta de 5 kilómetros lineales y más o menos de un ancho entre 20 y 25 metros. Cuando viene una oleada de un incendio forestal, al llegar a la barrera, por el efecto de las plantas piroresistentes, hasta ahí llega el fuego. Es decir, estas barreras cortan cualquier tipo de fuego en un incendio forestal. Gracias. Gracias.